¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el polaco Robert Kubica. Bueno, como sabemos, Robert Kubica ahora apunta a subirse al RS-17 durante los test post Gran Premio de Hungría. Según informó la prensa italiana, además de que en esta semana se subirá al E-20, el polaco participará durante las pruebas post Gran Premio de Hungría con el equipo Renault. Y bueno, deseo suerte a Robert Kubica para que tenga mucho éxito en los test post Gran Premio de Hungría. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.